Más de 300 adultos mayores participaron en un encuentro realizado en Arena a Puerto Montt junto a autoridades regionales y la primera dama Cecilia Morel. En la oportunidad los invitados pudieron conocer parte de los alcances que ha tenido a poco más de un año del inicio el programa Adultos Mejores, el que apunta a mejorar las condiciones y el acceso a servicios y organismos del Estado. En este gran objetivo y gran misión que tenemos como gobierno y como sociedad de integrar, respetar la dignidad, valorar y hacer que nuestras personas mayores no solo vivan más años sino que los vivan con la mejor calidad posible de vida, que se mantengan activos, sanos y seguros por el mayor tiempo posible que es lo que además hoy día son las personas mayoritariamente personas autónomas e independientes. Otro de los alcances que tuvo en la alocución de la primera dama fue el inicio y la firma del convenio con alcaldes de la zona para implementar la iniciativa Ciudades Más Amigables, el que busca transformar las comunas en espacios aptos para el envejecimiento activo y positivo. Pero no podemos olvidarnos del 84% de nosotros somos autovalentes, funcionales, autónomos e independientes. Y por eso nuestro programa tiene como motivación principal el promover este envejecimiento positivo, este envejecimiento activo, saludable y seguro. A la fecha ya son más de 220 las comunas interesadas en participar en esta iniciativa y cerca de 200 las que tienen su carta de compromiso firmada y están trabajando de manera activa. Porque si bien este desafío es muy grande y va a tomar tiempo, lo más importante es el compromiso, la voluntad política, así como el presidente la tiene, de jugarse y de realmente solucionar y empezar a darle respuesta a las necesidades de las personas mayores, es la voluntad política de las autoridades de los municipios el primer paso. De ahí vienen muchos otros que ya se han explicado y en los cuales el Senama los va a apoyar técnicamente. La actividad desarrollada durante el jueves en el recinto Arena a Puerto Montt convocó a un gran número de adultos mayores de diferentes puntos de la región, quienes junto con conocer a la primera dama pudieron ver los stands de diferentes organismos gubernamentales a fin de solucionar cualquier duda e inquietud.